En el refugio Shangri-La, ese que está ahí, y vamos a subir a la laguna del Huamul. ¡Saluden chicas! ¡Hola! 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 Vamos a ver con estos pocos. Viendo ahora la subida, me gustaba. Me gustaba. Me gustó. 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 No sé la primera vez, no estuvo mal. Conocí la nieve. Conocí la nieve. No, hermoso, bonito. Es que viene de invierno. Sí, en invierno. Me caí ahí. Estoy en el Belén. ¿No me marca? Sí, pero no. No.